Este vídeo os lo trae Neva.com, donde conseguirás hasta un 30% de descuento en tus tarjetas PlayStation, Xbox y Nintendo. Visita Neva.com o descarga su app, disponible tanto para España como Latinoamérica. Si queréis más información, link en la descripción. Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West. ¿Qué coño? Vea el origen de las explosiones. Sigue hablando en notas. Vea el origen... Ha sonado por allí, ¿no? Debería de cazar aquí cosas. ¡Pero dale al...! ¿Qué es esto? Ahí está. Un mapache. Pobre mapache. Vale. Algo me ha visto, ¿eh? No sé qué ni dónde, pero algo me ha visto. Será luteable esto, no creo, ¿no? Hostia, y allí sí se están pegando todavía más. Es la cantera que mencionó Zurris. Mata a las... Tío, lo tengo que hacer siempre todo y yo, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Mierda. ¡Ah! Le ha dado, creo que no le ha dado. Tampoco. ¿Qué? 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 Madre mía, loco. ¡Apúntalo! Le he dado, creo que ahora sí que le he dado. Parece que los Oseram se resistieron. Vale. Una máquina menos. Una máquina menos. A ver si aquí ya la acierto un poco. Quieto. Fuck. Dios santo, tío. Vale, ahí está. ¿Y aquello? ¿Qué es esto? Ah, es lo mismo. Vale, otro que explota. ¿Este que está huyendo? ¡Ah! ¿No ha muerto? Tengo para lutear aquí de todo, ¿eh? Una máquina menos. Una cantidad de máquinas. ¡Eh, lo flipas! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. A esa creo que no le he dado. Ahí está. ¡No, tampoco! Ah, que estoy con las mierdas. No, 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 si tienen las buenas. What the fuck? Tío, no sé por qué no le estoy dando. Parece que le den, pero luego no le hacen nada. Me veo que viene por ahí andando. Me está focuseando, ¿eh? Ahora sí. What the fuck? Pues están ya... Igual están ya rotos. Están ya rotos, ¿no? Ah, es otro elemento este. Vale, ahora lo entiendo. Tengo una flecha para ti, a defesión. Impacto en punto débil. Vale, vamos a lutear. Porque tenemos aquí de todo va a pillar, ¿eh? Pero de todo. ¿Esto está luteado ya? Ah, no. Sí, ya voy. Chill. Déjame pillar los luts. Los buenos luts. No sé qué pinta aquí una Nora, pero estamos en deuda contigo. Pues son mil euros. Esperábamos que llegara a la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos, esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. ¿Dónde está haciendo el silbato este de mierda? ¿Varéis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandados. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbun extraemos piedra para apoyar Luzbaldía. Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó. Nunca se habían visto esas cosas en intimidación. Por el fuego de la forja, ¿de dónde habrán salido? No estoy segura. Al menos aún. Venga, hasta luego. Son todos unos inútiles. Es como raro. Es un mundo extraño este. Un universo raro. La verdad. He acabado con casi todos los colmilludos. Ya ves. Tengo que hacer rollo todo, en verdad. Bueno, en full de vida, ¿por qué? ¿Tengo otro punto de XP? No. Vale, debe estar cerca, ¿no? No, estoy lejos. Hora de llevar a Boadis a Luzbaldía. Boadis. Boadis me suena el nombre Boadis. ¿Dónde está Boadis? Boadis. Espérate. Igual puedo hacer aquí otra mejora del arco, ¿eh? No lo descarto. Algún colmillo de colmilludo habré pillado. Aunque no se me hacía falta colmillo de colmilludo. Arco de caza. También tengo una descongelación. No, no puedo. Me falta... Vale. El cable trenzado tenía varios. No sé de dónde los saqué. Supongo que de los cavadores, quizá. Aquí podría hacer... Se pide lo mismo, ¿no? Me gustaría no gastarlo para... Para lo que no sea el arco. Cuando tenga el arco enchetado, pues ya veríamos, ¿sabes? Este es tu alijo. Ah. Con cuadrado reabasteces. Con cuadrado reabasteces. Pues no lo hace. ¡Tienen a un niño trabajando con un miniyunque! Explosión... O sea, explotación infantil. Está despejado. No eres Eren de la vanguardia. Solo me moveré cuando el capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pues... No me moveré de aquí hasta que suene el silbato. Si no es seguro para ellos, no es seguro para mí. Bien. Me aseguraré de que suene el silbato y volveré. ¿Oyes eso? Aún no nos vamos. Vacía el carro. No. No os acomodéis. Vuelvo enseguida. Como si fuera posible aquí. Petra dijo que se suponía que Ulbun estaba al mando aquí. Hablaré con él para que hagan sonar el silbato. Hola, ¿qué tal? ¿Tú vendes pociones? Dios, qué maquinaria, ¿no? Tío, están muy avanzados, ¿eh? Empiezan a avanzar. Tienen una maquinaria curiosa. Cuidado, ¿eh? Esto a veces es más de la época. ¿Qué está removiendo? Mierda. Pedazo taberna, ¿no? Dios. Mira qué pedazo sartén doble. Increíble. O sea, esta taberna, el diseño es la hostia, ¿eh? No es la típica taberna ahí que entres. Está currada. No puedo nada, no sé qué hago aquí. Lo único que sé es que vale, 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 vale. Casi. 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 Me he metido por la caída que ya. Ahora no sé cómo cojones salgo de aquí. ¡Hostia, no! Esperad un segundo, me he equivocado. Vale. ¡Dios! El cambio de luz. ¿Pero dónde tengo que ir? ¿A dónde está eso? O sea, en de nueve metros. Véalo, aquí es todo apalancado. ¿Qué es lo que quieres, Ulbur? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos. Y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. ¿Redentora? ¿Qué visita tan oportuna? ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que, eres la Redentora. Azote de Derva, la asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono. A tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada ahí. ¿La embajada? Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas, que precisen mis redentoras atenciones. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno. Pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. Toca el silbato. A ver, a ver qué dice de esto. ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto. Somos trabajadores, no soldados. Hasta que los Karya arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos, los Oseram no se jugarán la vida. ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto. Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras que se matan a trabajar para que los Karya cosechen los beneficios. Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad. Que la tierra beneficie a la gente que la trabaja. Ya. ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional, según mi contribución a la comunidad, por supuesto. Cero euros. Toca el silbato, anda. Me ocupe de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. No tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día. O dos. No. Lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. Hostia, ese argumento va a usarlo todo el juego, verás. Sabía que lo lograrías. Amigos, reuníos. Si no lo haces tú, lo hago yo. Venga, vale, lo hago, lo hago. Lo va a usar todo el juego. Se monta el sindicato ya. ¿Tú no tenías que ir a una embajada? Sí. Supongo. Madre mía, tú. Cómo la lía la pelirroja de la barba, eh. Los pescaderes ya están disponibles. Con ellos podrás comprar equipo nuevo. Reponer recursos y vender objetos que no necesites. Los de la categoría... Se pueden vender. No tienen otro uso, aparte de la venta. Han tenido que ponerle una categoría. Se puede vender, en plan. Para los que dudan, ¿sabes? Existen muchos tipos de mercaderes. Los creadores venden nuevos atuendos de protección. Nuevas armas poderosas. Herboristas venden pociones valiosas. El cazador vendrá arcos de precisión también y esas cosas, ¿no? Supongo. A ver. El cazador, ¿qué icono tiene? ¿Hay mapa, por cierto? Mapa. Hostia, a ver el mapa. No lo hemos mirado, eh. ¡Dios! No es tan, 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 tan grande. Es grande. No tanto, ¿no? Teniendo en cuenta que nos hemos movido ya por toda esta zona. A ver, ¿dónde está el cazador? Tu alijo. Cazador. Ah, vale. Banco de trabajo, la banco de trabajo. ¿Dónde está el...? No, me interesa el cazador, básicamente. A ver, tú. Ahí. No es por haber hecho sonar el silbato. Ahí. Eh, que llevo días esperando mi martillo de la suerte. ¿Acaso tú has hecho algo de provecho? ¿Cómo librarte de esos colmilludos? Eso, a callarse. No te das prisa. Te prometo que no te arrepentirás. A ver. Arco de... A ver, ¿se puede vender? ¿Dónde está? Vender. Se puede vender. ¿Dónde está? ¿Dónde está la categoría de se puede vender? No tengo nada de que se pueda... Ah, sí. Se pueden vender. Vale. Tengo la opción de vender... Todo lo vendible. Vender. Marcar para vender. Mira. Pum, 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 pum. Pum, pum. ¡Hay un abrelatas! Mondadientes de los antiguos. ¿Por qué se llama mondadientes? Es un abrelatas. No lo veis, ¿no? Mira. O sea, van a haber botellas. Perdón. Es una de botellas de los de hoy en día. Vaya. Un mondadientes no es... No es un... ¿Para sacarte lo de los dientes? Vender. 97. Tengo 542. Es que me haya dado mucha cosa, la verdad. Solo tenía eso que se pudiese vender. Pues vaya tela. A ver qué vend... ¡No, no, no! Te voy a volver a interrumpir, señora. Tú no tienes arreglo. Tú no tienes arreglo, le dice. A ver, señora. Un segundo. Un segundo. Arco de caza. Igneo. Arco de guerrero. 12. Hostia, qué raro, ¿no? Arco preciso. Lo que yo tengo es de caza. Entiendo. 50-25. Arco preciso. Tiene una lenta cadencia de disparos potentes y precisos. De momento me quedaré con el que tengo ahora, supongo. ¿Vende? Nada, no vendré lo que necesito. Podría recuperar las cosas. Vale, ahora sí que me voy. Ok. Vuelve con Boadis. Vamos a hablar con Boadis. Qué pesado que es, tú. Lo que tiene que cargar es este. Y ahora va a embajada. Como se ponga en subida, verás. Al límite. Ahora que eso está solucionado, por fin podrá celebrarse la embajada. Dos puntos de habilidad. Vamos a pillar la cosa esta cheta. A ver. Vale. Esto habrá que ver cómo se usa, también os digo. Habilidad aprendida. Aunque habrá que pillar todo para pillar lo del medio. Maestra del ataque a distancia. Vale. ¿Alguien que se viene? Acumulas valor más rápido. Pues igual luego voy por este lado, entonces. Creo que voy a potenciar mucho el de cazadora, eh. Me da. Por el arco de cazadora... Nueva misión principal. La embajada. A ver. A ver, es buscar una técnica de arma. Al usar una técnica de arma, la resistencia de arma se agotará para volver a reponerse con el tiempo. Vale. A ver. Cogemos el arco y cambiamos... No puedo. No podía hacerlo con... A ver, es porque me ha salido todo esto. Tengo otros dos puntos de habilidad. Tengo tres puntos de habilidad. Joder. Vale, vamos a pillar este y el de la derecha, entonces. Los cristales no se rompen. Ah. Eso será... Hará falta algo más para sacarlo. Interesante. Iba a mirar el mapa. A ver. Hostia, a ver si pillamos un... Pasa que no puedo todavía... No puedo todavía, ¿verdad? Pillar en vestidores. Pero puedo hacerlo, entonces. Vale, vamos a... Vamos a... Sí, vamos a... Me sirve. Vámonos. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Corre! Ahora, vámonos. No ha pasado nada. Va fluidísimo, la verdad. Buen teleport. Me ha salvado el culo. Último lugar del solminio. Qué cuerno más guapo. Podría ser una alerta de sub, ¿eh? Tío, estas comidas son la hostia. ¿Erend? Ah, es verdad. Alégrate, Pallib. Un grueso muro te separa de los templos. ¿Estás al mando de este lugar? ¿Cómo interrumpe, tú? Lo siento, no. Habla con el comandante Nozar. Yo soy Laguan, el segundo al mando. Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Baldía? Dios, mira el zapato. ¿Qué trae al oeste? 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 Dios, siempre tiene que haber alguien sonando cosas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karya, pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. El otro como se ríe. Tú, vaya cara. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Si no lo haces, lo hago yo. ¿Te imaginas? Ojalá sea llegar allí y sea eso. No hay parte de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asados. Abre las puertas. No. Si no lo haces tú, lo abro yo. Vale. No queda mucho por hacer. Por el parón de cadena chirriante, casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. Ulbun. Puedo pegar dentro de los sitios, ¿eh? Si lo veía este, ¿qué pasaría? Aparta, soldado. Señor. El comandante, prepárate. ¿Qué hace? Y buena suerte. What the fuck? ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah, Aloy, ¿verdad? Sí, la misma que te despejó el valle, esa Aloy. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenag la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? Cero. ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Ah, esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenag hagan sonar su cuerno. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Ah... Me voy ya. ¿Pero esperar a qué? Por suerte para ti, la Redentora de Meridian aún tiene que resolver. ¡Ah, no, 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 no! Espera. Me lo he pensado mejor. Iré al patio. ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. De eso nada. Tiene una máquina con alguien encima. ¡No, tío! ¡Qué pesado, loco! El Stalker de mierda. Ha llegado. ¡Abre la puerta, por favor! ¡No dejéis que cruce esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento. No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es la Redentora! Ni aunque fuera la mismísima reina viuda. ¡Esa puerta no se abre hasta que el pueblo escuere! Lo pido por las buenas. No sé qué hacer. No compliques más. ¡Eh, Parle! Hola, Eren. ¿Qué pasa? Son los de siempre. Aloy quiere algo y alguien intenta impedírselo. ¡Es inútil! ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! Fuego de apoyo cargado y listo. ¡Eh! ¡Nozar! ¡Bastardo idiota! ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Sol Abad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? ¡Ja! Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. Es que hay situaciones como graciosas. Es en plan... ¿Dejaste nada en Meridian? Mira, Parle. No importa. He llegado a tiempo. ¡Tío! ¡Qué pesado que eres! ¡Déjame ir Sol a hacer mis cosas! De verdad. No quiero jugar contigo. Hostia, qué rojo todo. Luego se morirá y nos dará pena. Hostia, aquí el... El del SS está trabajando fuerte ahí, ¿eh? Ya ves. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. Entonces el de... ¿Por favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora Pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloe. Soy Fashab el Ostinado. Fui alto mando Karya, el último del Ejército de la Luz Crepuscular. Tendrás que perdonar a mis camaradas. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al solminio. Un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú. Inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices. Quizá pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Derecho de paso. Tatuajes. Los tentacos y tú. Ir a casa. Derecho de paso. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré. Pero no te gustará. Hace seis meses. El mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor. A mucho peor. Se ve en las tormentas. En el agua contaminada. Y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios. Diezmada por una campeona pelirroja. Con barba. Tu rostro refleja la carga que soportas. Más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto. Como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante. ¿Solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe de carro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante. Pero no te dejes engañar. Vean la aris. Es un hombre de honor. Ya veré. Si es preciso. Como veas. Mira mucho hacia arriba. Va. El estandarte del cielo. Mariscales. No fue fácil. Pero vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? No. Solo son unos pocos. Él aún no sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, mala suerte. Tiene razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay tenac que se oponen a la idea de hablar con los karya. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No. Los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto. Tras la embajada. O sea, al final, esto es para nada. El cuchillo que me ha dado para nada. Buah, estos van a matar al tío de los pergaminos cuando lo vean, ¿eh? Con esa cara de imbécil que tiene. A ser primero por solo como van vestidos me caen mejor los de los tatuajes, la verdad. En plan prejuicio total, ¿sabes? Es que tú miras, es el de la derecha. Mejor no digas nada. Es cierto que el sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Porsión! ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamaros, Tenak! Regala. El mayor error del jefe, Ekarro. Una enemiga a la cual debió matar. ¿Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karya! Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. Ekarro nos ha traicionado. ¡Esta embajada es la prueba! Y vosotros, los mariscales, sois sus cómplices. Por tanto, os sentencio a todos a muerte. Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Ajá! ¡Ajá! Tiene motosierra por mandíbula, tú. Tiene dos motosierras por mandíbula. ¡Lanceros! ¡A formar! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Mmm! El puto Silence liándola. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Quemad los atores! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Procede a quedarse quieto. ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Qué camperos, ¿no? Desde ahí arriba. ¡Qué guapa la imagen, tú! ¡Vaya cómo corren con los trajes, tío! ¡Las armaduras! Bueno, ahora se viene la pelea, ¿eh? Ahora se viene la... Ahora tenemos que deletearles a todos estos. ¡No lo van a conseguir! ¡No lo van a conseguir! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Hostias! ¡Hostias! Pues... Pues a dormir el estudioso, tú. ¡Defended la posición! Tanto estudiar para acabar así. ¡Fuego, discreción! ¡No tengo línea! ¡Me van a dejar luchar! ¡Van a morir todos, yo creo! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Preparaos! Venga, venga, va. Vamos a deletear. La pregunta es... ¿Pero hay arqueros en el risco? ¿Eso qué es? Débil, contra de tricidad. No tengo nada de eso. ¡Aquí vienen! Vale, ¿y estos qué? ¡Habrán que acabar con años! Reción en cadena fuego. Vale. Pues nada, toca... ¡Toca, toca, toca! Bueno, eso no les voy a dar así nunca, ¿eh? ¡Toma, que hayas hecho, tú! ¡No! ¡Marizán! ¡Matadlos a todos! Vale. Sí, ya lo sé, pero... Bueno. Solo quedamos tú y yo. ¡En peores! Pero como podíamos tirarlos del caballo con una sola flecha. Pues a melees. ¡Joder! Este, ¿no? ¡Joder! 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 ¿No necesitas munición? Ah... Pues quizá... Nice. No eres inmortal durante un ataque doble. O sea, potente, perdón. Vale. ¡Basta! ¡Qué bien se ven las caras de cerca, tío! ¡Es increíble! ¡Concedido! ¡Qué bien se ven las caras de cerca y se mata! ¡Para pente! ¡Ahora tú, chica! Nunca había visto un escudo como ese. Lo escanearé. A ver, si me está persiguiendo de esta manera no voy a poder, ¿eh? Si su escudo sufre daño, podré atravesarlo. ¿Daño contra qué ponía? Débil contra ácido y... ¡No, tengo! ¿Esto sí tengo? Espera, ¿esto sí tengo? Sí tengo, sí tengo. ¿Y otro que me ha dado? Easy. 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 Era de noche. ¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! Fue un desafío honorable. Te has ganado seguir viviendo. ¡Comaradas! ¡Recordad este día! ¡Habéis diezmado a los mariscales! ¡Masacrado a los Karya! ¡Y declarado la guerra al carro! ¡Nos vamos! Si algún día soy malo, le pondré RGB verde. Más si nadie sospechará, tío. Has ayudado un montón, ¿eh? Suerte que viniste. ¿Sobrevivirás? Vas a seguir sin mí, ¿verdad? ¡Sí! Hombre, tiene que curarte, tío. Tendré que quedarme con Erend. Por ahora. La cara de Aloy en plan, ¡vamos! Hombre, está jodido, en verdad, ¿eh? Te tengo. Tiene pinta de estar... ¡Coño! Ultra timelapse. ¿Llaves? O sea, vamos a esperar a que se cure, no me jodas. Másica, vamos a esperar a que se cure, no me jodas. Másica, vamos a esperar a que se cure. ¿Es volar o maladies? ¡Inscríble! Gracias por ver el video.